¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. El día de hoy traigo para ustedes este video que va a ser referente a 15 palabras Ecuador, en la cual va a ser una serie de videos donde voy a irles explicando 15 palabras que se utilizan aquí en el país, tanto a nivel costa, sierra, amazonía y región insular. Aquí en Ecuador nosotros usamos palabras completamente extrañas, algo divertidas, así que te las voy a decir a ver si alguna tú conoces. Si crees que estoy equivocada, házmelo saber en los comentarios. La primera palabra y esta es Belén. Belén significa bien. ¿Por qué? No tengo idea, pero aquí utilizas Belén. Segunda palabra, Yucho. Esta es una palabra completamente de la sierra. Si tú estás en la costa y no tienes familiares de la sierra y no tienes amigos serranos, créeme, cuando te digan Yucho, tú no tienes idea de qué te hablas. Significa que estás parcial o completamente desnudo a alguna parte de tu cuerpo. La tercera palabra es TRIP. Esto no es el inglés que significa viaje, aunque sí se lo utiliza en algunas ocasiones. TRIP te refieres a de qué va, a qué viene, a qué te refieres. Por ejemplo, cuando dices vas a caminar o qué TRIP, se refiere a vas a hacer esto o qué mismo. Cuarta palabra, cuando digo lata no me refiero a la lata de gaseosa, sino que a dólar. Aquí en Ecuador se lo utiliza y puedes decirlo a alguien de la tienda y ellos te comprenden completamente. Tenemos la palabra número cinco, que es la KINA. KINA significa cinco dólares. La sexta palabra que hace referencia a lo mismo, GAMBA. Esto recién me enteré la semana pasada que GAMBA significa cinco dólares. Si estoy equivocada, por favor, díganme en los comentarios y corríganme. La palabra número siete es SOTA. Significa bien, se hizo bastante popular en unas elecciones que hubo muchos años atrás aquí en el país, donde el loco, el expresidente Agda Labucarán, dio a conocer la SOTA. Porque en su campaña electoral decía vota SOTA. La palabra número ocho y esta es ventana. No hago referencia a las ventanas que están en tu cuarto o las ventanas que hay en algún lugar de tu casa. Sino que ventana significa 20 dólares. La palabra número nueve es VISAJE. Esta es una experiencia personal, sinceramente, porque yo VISAJE anteriormente nunca la había escuchado. Yo la escuché este año a partir de que se dio el YouTube VISAJE. Hace referencia a que no hagas mucha ruida, no hagas mucha bulla, no hagas... Es ñaño y tiene relación con la palabra número diez, ñaña. Ñaño es una palabra quechua. Aquí, si no saben, en el Ecuador, en el idioma oficial, aparte del castellano, el español, nosotros utilizamos lo que es el quechua. Pero, para ser sinceros, esto se utiliza en ciertas regiones. Ahora ñaño significa tu hermano. Y no tiene nada que ver si tu hermano es mayor o si tu hermano es menor, simplemente es tu hermano. Y la palabra siguiente, que era ñaña, es lo mismo, pero en versión femenina. La palabra número doce, que también es quechua, es Taita. Y Taita hace referencia a los que son padres. Es decir, los omplizan bastante los indígenas. La palabra número trece es MAMA. Bueno, esto sí se entiende nacional e internacionalmente, pero bueno, la voy a explicar porque... Vale explicarlo porque es una palabra quechua y significa madre. Esa es la referencia de MAMA. La palabra número catorce es YUNTA. Si ustedes son ecuatorianos, obviamente que lo comprenden, pero si no lo son, bueno, no estoy segura si ustedes lo logran comprender. Pero YUNTA es tu amigo. La palabra número quince tiene la misma relación y esta es PANA. Significa que es tu amigo con el que sales a farrear, con el que sales a bailar, con el que le cuentas tus cosas. Como un mejor amigo. Eso fue todo el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si eres del Ecuador, bueno, es posible que algunas palabras de estas ya hayas conocido. Y bueno, son bastante entretenidos escuchar estas palabras. Ya que nosotros somos multiculturales, multiétnicos, multiraciales y eso es lo genial de este país. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like, comparte. Y no olvides suscribirte a este hermoso canal, ser parte de esta hermosa familia. Mis redes sociales se las dejo aquí en mi carita. No olvides seguirme en Facebook, donde a veces subo videos completamente solo para Facebook, porque el señor YouTube me trolea. No olvides seguirme en Instagram. Tengo dos redes sociales, una que es mi cuenta personal y otra donde trato de subir fotos medios profesionales sobre mí. Y también tengo Twitter. No olvides seguirme en Twitter. A veces subo frases muy bonitas que son de canciones, a veces son frases completamente mías. Si te gustó esta clase de videos, dímelo en la cajita de información para así saber que te gustó y seguir trabajando en ellos. Muchas gracias a todos los que me han seguido y me han apoyado. Mando un saludo a mi querido amigo Jegner. Gracias por ver mis videos, gracias por seguirme, gracias por todo. En futuros videos tendré más colaboraciones. Tengo un nuevo video en mente y ya estoy trabajando en él. Y espero que sea una sorpresa para este canal. Sí, ahora sí me despido. Chao. Yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti. Si mi delito es rockearme, declaro culpable, mi amor.